hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de zao 3d me llamo javier vega para los que no me conocéis y en este vídeo os quiero hablar de lo nuevo que se va a implementar dentro de blender 283 hasta ahora sabemos que en blender podemos incluir diferentes tipos de objetos mes sur face meta vol text y ahora tenemos uno nuevo que se llama volume con volume vamos a poder importar open vdb eso es una maravilla todavía me acuerdo que hace un par de años estaba yo excitado y emocionado porque dentro de arnold se podía importar vdb y ahora lo tenemos lo tendremos dentro de blender para la próxima versión si todo sigue así estoy probando lo en una versión alfa de 233 está todavía no está en el bill oficial es decir que no nos tenemos que bajar desde gráfico o gráfico es esta comunidad de desarrollo de blender es una comunidad en la que vamos a encontrar esta versión aquí dentro de gráfico tenemos aquí ni object types desde aquí nos podemos descargar esta build la descomprimimos y tenemos esta build y podemos ver más información aquí dentro de developer org y ver en qué se está trabajando y en qué estado está pero qué narices son el open vdb el open vdb es una biblioteca vamos a verlo aquí en about vale es una biblioteca en la que es se guarda en un formato formato open vdb toda una información de volúmenes en la que vamos a poder importar información como la densidad las llamas la temperatura el calor etcétera y se ha convertido en un estándar dentro de la industria de los efectos especiales ha sido desarrollado porque en un set de dream wars animations y realmente pues tal y como podéis ver lo están adoptando todos los software que están dentro de la industria dentro de poco veremos aquí también blender blender también y realmente esto va a hacer que podamos reusar simulaciones hechas por ejemplo en houdini y estas las podemos exportar en open vdb y dentro de blender abrirlas abrirlas y continuar es decir que vamos a hacer que blender ahora pueda formar parte de un pipeline de producción de vfx en la que podemos tener houdini creando simulaciones que son las reperas o la hostia y luego importarlas dentro de blender y esto ahora ya será posible es decir que estamos viendo un futuro muy muy interesante dentro de blender tenéis también aquí para descargaros vdb de ejemplos tenemos aquí esta explosión esta llama estos humos y también dentro de manda flow podemos exportar como vdb la simulación y re usarlas aquí otra vez es decir que realmente es muy muy interesante que podamos tener este workflow dentro de los estándares así que vamos a abrirlo os aviso ya de inicio que estamos en una versión muy muy alfa tiene muchas limitaciones y de momento vamos a poderlo ver en el visor y en render y vi con alguna limitación pero que vamos a poderlo ver más adelante habrá más objetos aparte de los volúmenes como el hair que va a ser un objeto independiente también pero bueno vamos a trabajar esto un momentito vamos a de momento a eliminar este cubito como siempre eliminar y vamos a importar un nuevo objeto vamos a darle a volume y aquí tenemos import open vdb ahora se nos va a abrir el explorador de archivos y vamos a irnos por ejemplo yo tengo aquí en download algunas simulaciones que me he bajado tenemos aquí la explosión esta explosión vamos a darle a importar ahora de momento no la vemos porque es muy grande la tenemos aquí afuera incluso creo que la podemos rotar también x 90 y reposicionarla bueno ahora de monto está creo que bien podemos escalarla porque es bastante gigantesca bien una vez que tenemos un objeto vdb tenemos aquí sus opciones vamos a entrar aquí las propiedades y podemos visualizar dentro del visor ahora de momento la densidad la temperatura y la uve que es velocidad y podemos verlo aquí en el visor representado si quisiéramos cargar una secuencia que hayamos exportado pues le damos a sequence y le diríamos cuántos frames donde empieza y donde acaba y luego pues si queremos que se haga ping pong se repita etcétera de momento fijaros que ahora de momento no se ha colgado de momento pero veréis que esto es fácil que se cuelgue la densidad podemos bajarla en el visor también pero estamos aquí solamente afectando al visor porque aquí para que esto se renderice correctamente debemos utilizar el principal volume en un vídeo anterior ya os hable del principal volume podéis verlo aquí arriba y ahora vamos a aplicar aquí una cámara de momento esta cámara la tenemos muy lejana vamos a quedarnos aquí en esta posición vamos a hacer control al cero para seleccionar esta cámara vamos a posicionar la vale que es un objeto muy muy grande vamos a hacerlo un poquito más pequeñito vamos a acercarnos un poquito más control al cero y aquí lo tenemos en este caso no hay ninguna animación es decir solamente es un fotograma fijo y aquí lo que vamos a hacer ahora es aplicarle el material si nos vamos a shaders o abrimos aquí al lado un 6 de editor vamos a que abrir 6 editor si le aplicamos un nuevo material vemos que automáticamente al ser un tipo de objeto vdb ya le aplica directamente el principal volume y aquí ahora lo que podemos hacer es modificar estas propiedades vamos a poner la luz también en un lugar visible que nos podemos ahora lo tenemos aquí vamos a poner un poquito por aquí arriba es decirle que es una área vamos a hacerlo un poquito más grande vamos a irnos al modo render vale ahora de momento aquí lo tenemos en modo render vamos a utilizar la explosión y aquí pues podemos jugar ahora con la densidad dentro del principal volume cambiar el color del humo que tenemos aquí al arremundo puesto aquí una luz lo ha exagerado bastante pero va bien para que veamos el ejemplo tenemos aquí el black body strength de monto lo tenemos a cero vamos a ponerlo en uno vamos incluso exagerar lo vamos a ponerle 10 la temperatura 1500 ya empezamos a ver algo a ponerle aquí 50 vale aquí ya vemos algo 2000 vamos a bajar la densidad también un poquito y vamos a bajar esto también a 10 5 vamos a ponerlo un poquito más oscuro vale y aquí pues ya podemos jugar con open vdb dentro de nuestra escena ahora de momento he tocado las opciones de y vi con lo básico no estamos dándole el máximo de calidad pero esto lo podemos aquí ajustar vamos a volumetrics vamos a ponerle dos para que nos dé mejor calidad las sombras también ya que podemos darle también pues más samples 64 y tendremos aquí un mejor render vamos a ver qué tal se vería esto un fotograma f12 vale ya que lo tendríamos no hemos hecho aquí gran cosa simplemente hemos importado un vdb que ya teníamos y ahora ya podemos verlo en nuestro blender vamos a ponerle el fondo transparente vale y aquí ya podemos modificar la luz cambiarla de posición y bien vamos a intentar ahora cargar una animación ahora de momento lo tenemos como solo un fotograma vamos a irnos como esto es un objeto que acabamos de cargar desde un archivo si vamos aquí a open vdb file vamos a seleccionar un archivo que habíamos exportado en algún otro software aquí tengo yo 10 fotogramas explosión del 0 al 10 vamos a decirle que es una secuencia y que son 10 fotogramas y empieza en el 0 evidentemente esto lo tenemos que rotar rotar en x y ahora lo posicionamos vale evidentemente este es un open vdb diferente que tendrá sus propios valores y deberíamos ajustar pues los parámetros en función de lo de lo que tenemos en este open vdb la temperatura subirla pero bueno que fijaros que esto es maravilloso que lo que podemos hacer ya el único problema que hay es que si intentamos renderizar con cycles esto explota explota se cuela directamente así que no lo vamos a hacer o si queréis si vamos a hacerlo para que terminemos el vídeo explotando recuerdo es una versión alfa y lo que se nos viene es de lo más interesante así que vamos a irnos a cycles para pan y nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado sobre todo que veáis que el mundo de blender avanzan rapidísimo y que esto es súper excitante estoy loco y con muchas ganas de seguir viendo novedades y nada más espero que os haya gustado este vídeo es un vídeo rápido sencillito y simplemente para mostraros estas novedades así que lo dicho si os gusta el vídeo le dais al like si no estoy suscrito suscribiros es gratuito le dais a la campanita y así pues recibiréis notificaciones y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego